Los últimos capítulos de Buscando a Frida han estado más intensos que nunca, hasta el punto de explotar al máximo su rating, por lo que todos quieren saber cómo será el desenlace de esta gran historia. Así que quédate a ver este video completo para que no te pierdas ningún detalle. La serie Buscando a Frida nos tiene a todos cautivados con lo que está pasando con Rafaela Pons, la villana de la historia. En el capítulo anterior pudimos ver que hubo un forcejeo entre Rafaela y Abelardo, en el que se dispara el arma. Y bueno, le contamos todo lo que quiere saber, y es que Abelardo no muere realmente, pero sí es herido de bala. Y en ese momento, Rafaela aprovecha, intentando escapar, pero el comisario Martín Cabrera la persigue, y como ella no se detiene, le dispara en la pierna. Y es así como agarran a Rafaela. La gran duda que tenemos sobre el final de Rafaela en Buscando a Frida, es que en ambas versiones, este personaje termina diferente, por lo que es difícil predecir con exactitud cómo va a terminar esta versión. Solo faltan horas para que podamos ver el final de Buscando a Frida, y estaremos pendiente a todo lo que suceda, para traerte la información lo más pronto posible. Ahora tenemos una pregunta para ti, ¿Cómo crees que sea el final de Rafaela? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video, y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, y dicho esto, nos vemos en la próxima.